Bueno, pues no estamos ni siquiera en 2023 y es que Rusia lanza otra de esas pastillas que simplemente se le pone la garganta en un nudo. ¿Qué pasa? Pues recientemente ha dicho algo brutal. Dijo lo siguiente en un programa de televisión en Rusia. Golpearemos el volcán Yellowstone, la civilización occidental será completamente arrasada. ¿Esto qué pasa, Kik? O sea, esta gente está jugando con unas amenazas que son simplemente de locura, ¿no? Bien, pues esto aparece en lo que sería un experto ruso que sugirió que Rusia atacaría el parque nacional de Yellowstone causando lo que dijo que sería un desastre masivo. Ahora veremos a continuación el porqué. Que acabaría con la civilización occidental de una forma brutal. O sea, Estados Unidos, parte de Europa, América del Sur también. O sea, como podéis imaginar, será un golpe brutal, ¿no? Bien, pues, ¿qué más? En la discusión que giró en torno al empeoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia después de la guerra de Ucrania, el experto ruso dijo en el programa lo siguiente. Tanto Sarmat como Poseidón transportan aproximadamente la misma carga útil nuclear. Estos son creo que submarinos nucleares, ¿no? El objetivo de estas dos armas pueden ser el parque nacional de Yellowstone que explotará en una erupción de supervolcán que puede borrar la civilización occidental de la faz de la Tierra. No, no, o sea, esto es casual. Esto es una conversación casual, ¿eh? Bien, ¿qué pasa aquí? La presentadora del programa, la conocida Olga Skabeyeva, agregó con sarcasmo, y es un parque hermoso. Bien, pues, el experto ruso se refería a las armas ARS-28 Sarmat y al torpedo nuclear Poseidón. El primero es un misil balístico intercontinental de combustible líquido que puede transportar múltiples vehículos de reentrada con objetivos independientes, ¿de acuerdo? Entre 10 y 15 o más de vehículos de reentrada multisónicos, conocidos como Avangard, su autonomía se estima en los 18,000 kilómetros. Para flipar. También han hecho una canción, esta canción es que para flipar, o sea, Rusia aquí hay gente ya aquí, es brutal. En esta canción, pues, aparece lo que sería Denis Maidanov, que aparece cantando a los misiles balísticos llamándolos Satanás-2, ¿de acuerdo? Que veamos lo que sería la canción, que es para flipar. Tiene lo que sería la fuerza de Jensei, es más fuerte que los montes Urales, los enemigos se cometerán en polvo. Está listo para llevar la sentencia, para llevar a cabo la sentencia. O sea, las defensas de los Estados Unidos no tienen ningún poder sobre nosotros, no tienen miedo de ninguna sanción. Porque para el Sarmat existe únicamente placer para destrozar el sueño de la NATO, de la OTAN. Es que esto es para flipar, o sea, hacer un videoclip musical ruso en el cual están cantando de odas a un misil. Es que ya es para flipar a tope, oye, es que ya es, ya es, es el colmo de, o de tontería o de simplemente de locura. No sé, como, puedes interpretar como quieras, ¿no? Es que ya es, ya, es para flipar, en serio. Yo que flipo, pero flipo mucho, ¿no? Bien, pues, ¿qué más seguimos? Mirad, aquí lo que serían las propagandas, aquí tenemos lo que serían el programa de televisión, que apareció en Twitter. Y aquí tenemos el hombre, ¿de acuerdo? Los submarinos, como podemos ver aquí mismo. Bien, ¿qué más? Aquí lo ponen lo que sería, el objetivo del golpe podría ser el Parque Nacional de Yellowstone. Aquí podemos ver una imagen en 3D de lo que pasaría si este impacto ocurriese. Y este parque podría explotar como un supervolcán, ¿de acuerdo? Después de lo cual la civilización occidental desaparecería completamente de la faz de la Tierra. O sea, es que esto es lo que sería, nada, esto es casual, ¿no? Bien, seguimos, que esto es para flipar, oye. ¿Y por qué? Porque aquí aparece un interesante documento muy importante, el volcán de Yellowstone. ¿Cuántos miles de millones de personas morirían si entra en erupción, de acuerdo? Una erupción masiva del Yellowstone, de acuerdo, podría provocar una caída de las temperaturas globales debido a la liberación del monóxido de carbono y nubes de gas que cubrirían el cielo y eventualmente causarían la muerte de dos tercios de la población del planeta. Imagínate, o sea, que únicamente quedarían, puede que, no sé, 3 mil, 2 y pico, 2 mil millones y pico de personas en todo el planeta. O sea, porque acabaría con dos tercios. Imagínate, para flipar, ¿no? O sea, el mundo entraría en un reseteo brutal. O sea, esto es lo que sería el reseteo. Un reseteo que dejaría al mundo a niveles de hace más de 100 años en cuanto a población. Bueno, puede que 200 años, ¿no? ¿Qué más? Los materiales volcánicos que serían expulsados cubrirían un radio de 500 kilómetros. Me repito, esto es importante. El material volcánico, únicamente, material volcánico cubriría unos 500 kilómetros, formando una capa de un metro de espesor. Debido al desprendimiento de cenizas y emisión de gases en el monóxido de azufre, a la atmósfera asistiríamos a un importante descenso de la temperatura. Hablaríamos de un, que sería un ice age, una, era de hielo, ¿no? Una glaciación, básicamente una mini glaciación. Debido a los efectos del cambio climático, unos 5 mil millones de personas morirían de hambre. Para flipar. Lo único que se puede hacer es una evacuación de la población. Sin embargo, dado que estamos hablando de una nación entera y una muy grande, entonces tendría que trasladarse a otro continente literalmente, ¿no? Bien, pues, para flipar, aquí acabamos con este artículo para flipar a tope. Obviamente, el Yellowstone aquí tenemos un ejemplo gráfico de las explosiones. Se acercamos aquí mismo. Creo que era por aquí. Una comparativa con lo que serían las explosiones de los volcanes. Como podemos ver, el Yellowstone explotó hace millones de años, ¿de acuerdo? Se explotó varias veces. Y las explosiones, pues, como podéis ver, son muy, muy grandes. O sea, son brutales, ¿no? Una explosión como esta, pues, obviamente causaría, ¿qué? Un cambio mundial brutal. O sea, el mundo entero sería totalmente cambiado. Bueno, ¿qué pasa? Están únicamente haciendo el tonto. Están riéndose. Pero esto son amenazas un poco muy fuertes, ¿no? O sea, ¿cómo tú sales de un programa de televisión y dices de que vas a acabar, o podrías acabar, con dos tercios de la población mundial? Así, de una forma casual, ¿no? O sea, ¿a dónde hemos llegado? El colmo de la estupidez humana. Es que es literal. Es para flipar. Es que es para una locura. Bueno, puede ser únicamente propaganda. Puede ser bromas. Puede ser únicamente, pues, publicidad. Pero es importante que la gente entienda las implicaciones, ¿de acuerdo? Porque si un cohete, una bomba explosiva golpearía el volcán, literalmente, el mundo que conoces actualmente se cambiaría en cuestión de semanas. ¿De acuerdo? En unas cuantas semanas, el mundo estaría cubierto por cenizas. Las temperaturas bajarían un montón. Hablaríamos, como dije antes, de una mini glaciación, posiblemente en lugares continentales a menos de cero grados. Otros lugares mediterráneos, como España o Portugal, puede que más de cero grados, pero muy cerca de los cero. Puede que cinco grados, aproximadamente. Los cultivos, obviamente, pues, cambiarían totalmente porque no habría cultivos. Y así, pues, gradualmente, la falta de comida haría que el mundo se metiese en lo que sería un sistema, un apocalipsis, un pre-apocalipsis. O sea, apocalipsis causado por falta de alimentos. Porque cuando hay tanta gente, en el pasado no había problema. Porque en el pasado remoto, ¿de acuerdo? Había menos gente, había menos falta de recursos. Pero hoy en día, como hay tanta gente, pues, obviamente, la gente se pelearía. Había protestas, guerras en la calle, guerras civiles. O sea, sería una locura. Una locura total. Pero bueno, nada más, esto es lo que sería lo que dice Rusia. Para flipar, oye, estos rusos están mucho a los perdidos. Oye, bueno, veremos qué pasa. Obviamente, yo espero que no pase nada. Que esto se quede únicamente en una interesante anécdota sobre Rusia. Pero lo que más me molesta es que por qué cojones esta gente dice estas cosas que son... Es brutal. Es brutal, en serio. Es que es para flipar, ¿eh? Y bien, gente. Pues nada más. Como siempre digo, nos veremos en los siguientes videos de Death of Mind. Con más información, informes, programas, noticias y también enlaces a este tipo de... Esta canción musical es que es para flipar, oye. En serio, como hacen una canción para rendirle homenaje a un misil nuclear. O sea, Rusia, Rusia es que ya va... Está a otro nivel. Están a otro nivel, en serio. Están al nivel ultra mega loco definitivo. Por ahí es que es una locura. Pero bueno, gente. Nada más, como siempre digo, nos veremos en el siguiente programa de Death of Mind. Hasta pronto.